hola 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 amigos como están espero que se encuentren súper bien aquí deleitando lo con una sabrosa fruta nicaragüense no sé cuánto la disfrutaron desde pequeño quiero que me dejen un comentario cómo se llama esta fruta muy deliciosa muy dulcita también se hace con azúcar se llena en una botella con agua y se pone a solear y esto es de una fruta bien bien pero bien sabrosa que la comemos mucho en nicaragua así que denme su comentario cómo se llama en su país bueno el día que andamos haciendo esta gira quiero decirles que fue un día un poco soleado estaba muy bueno el ambiente pero sí sí les digo pues no llovió para nada y nos dimos por hacer la gira de ticuantepe hasta la concepción más allá ya en otros vídeos hemos hablado un poco de la economía hemos hablado de su ubicación esta vez no vamos a hablar de eso vean vamos a mostrarles un poquito cómo fue subiendo cómo venimos subiendo las cuestas las pendientes que son bastante elevadas en este sector pasando por san juan de la concepción iniciamos en ticuantepe luego de eso subimos hasta san juan de la concepción donde nos encontramos con unas hermosas pendientes pero además de eso podemos encontrarnos con unos lindos paisajes pintorescos donde usted se va a deleitar también en lo que venga haciendo las giras de ticuantepe con una sabrosísima agüita de coco también se cultiva mucho la piña es muy notorio que cuando venimos por las carreteras podemos ver casitas algunas chocitas bastante típicas donde las personas se ponen a vender la agüita de coco la piña y mismo te la parten ahí mismo te la come con un poquito de sal a los que le encanta comerse la piña con sal para los que no se la comen así natural natural y este fue una gira muy bonita les recomiendo conocer estos lugares yo sé que muchas personas van a venir muchas personas van a conocer la concepción más allá la concepción más allá se encuentra a 26 kilómetros de la capital amigos es una gira muy pero muy buena aquellos que le encanta el ciclismo pues les recomiendo hacer esta gira ya otras veces la hemos hecho con más tiempo pasando lo que es el crucero dirían bajino tepe san marco y luego bajando hasta lo que es la concepción la concha y luego hasta ticuantepe un viaje bien hermoso pues nos gusta nos gusta practicar el ciclismo yo todavía no estas giras son pendientes bastante respetadas espero que te gustaba este vídeo espero que lo compartas con tus amigos con tus familiares y no des la gracias y haz un próximo vídeo desde este es un nuevo canal managua nicaragua ah ah